Tu fuiste mi primer amor, el sueño que jamás se olvida Te apoderaste de mis sentimientos sin saberlo yo Al conocerte sin saber de ti supe que te quería Sin darme cuenta que el amor comienza por ser de los dos Yo fui viviendo tus pequeñas cosas, yo vivía tu vida Cada caricia fue un instante eterno que no olvidaré Si fuiste luz que iluminó cada momento de mi vida Y enamorado, loco, por tus besos solo me quedé Si para ti no era más que un juguete pasajero Dime por qué tardaste tanto tiempo en decírmelo Lo que me diste es suficiente para que jamás te olvide Te seguiré queriendo igual y no te guardaré rencor Yo fui viviendo tus pequeñas cosas, yo vivía tu vida Cada caricia fue un instante eterno que no olvidaré Si fuiste luz que iluminó cada momento de mi vida Y enamorado, loco, por tus besos solo me quedé Y enamorado, loco, por tus besos solo me quedé Si para ti no era más que un juguete pasajero Dime por qué tardaste tanto tiempo en decírmelo Lo que me diste es suficiente para que jamás te olvide Me seguiré queriendo igual y no te guardaré rencor Dime por qué tardaste tanto tiempo en decírmelo